Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ark Aberration Y aquí estamos En nuestra Base Bueno Nuestra Futura base se podría decir Y aquí está nuestro cosito que se está curando El megalosaurio Que tameamos y en el episodio anterior No lo he subido todavía Cuando estoy grabando este video Pero gracias por los comentarios que pusieron En los dos episodios pasados En el del carno y en el del Zona azul Así que muchas gracias si les quiere Y si trataré de tomar un carquinos Muchas gracias Al que comento eso Necesito También tips Para hacerlo así que tendré que investigar un poquito Si hay en los comentarios pueden ponerme Cómo hacerlo Y Veremos cómo ir a por los rock drake Que es lo que me interesa bastante Mientras estaba Mientras estaba FK Después del episodio anterior Que terminé No sé si hice esto en cámara o no Pero hice esta refri Y Estuve haciendo esto Gasolina Y una de estas cositas Porque es lo que me va a interesar Para Actualmente Tú cabrón te vas a guardar Porque me estás estresando Que estés aquí Así que Chao Ahora Mi plan inicial Es conseguir ese polvo rosado Estuve investigando Y necesitamos ese polvo rosado Para hacer la armadura Esa Antirradiación Si no me equivoco Así que acá tenemos Todo lo que tiene que ver con Eso De Oh what the fuck ¿A qué? Hola Todo lo que tiene que ver Eso No sé si con esa misma armadura Así que voy a investigar Voy a irme Acá Así que voy a investigar Un poquito Vamos a hacer este De hecho Nos falta gema roja Y si te soy sincero Me da miedo Ir a buscarla Encima no puedo Porque no sé Cuánto me afecta El gas Y aquí está Necesitamos Ese mismo Gas Que asumo Que se coge Con el extractor De gas Pero no sé Si puedo Coger Gas Así nomás Así que creo Que voy a Actualmente Creo que voy a ir a buscar Rotorratas En la superficie Porque creo que Si no me equivoco Creo que cuando salen Se meten y salen Te dan Gemas Rojas Y es lo que más Vamos a necesitar Porque tenemos gema azul Bastante de sobra ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Para no estar buscando Ahí Aislantes Ok, ok Entonces Vamos acá Aislantes Nos falta Fibra Cristal Piel Polímero Que el polímero No tenemos A ver Si no hay La fibra Piel Obviamente El polímero Tenemos Bastante Encima Los carquinos Nos dan más ¿Qué más? Piel Uf Vamos a poner Vamos a poner esto Vamos a poner esto A la mitad Y ponemos esto acá Así que Aislante Nos falta Cristal Que creo que Vamos a tener que ir a buscar Cristal De hecho Creo que sí Acá no tenemos Acá están los dinos Así que sí Vamos a tener que ir a buscar Cristal Así que voy a hacer un par de cositas Voy a ir a la superficie Voy a ir a la zona Donde estaba antes Porque creo que por ahí hay cristal Y de paso Voy a buscarlo En las Rotorratas Así que Volvemos Enseguida Bueno chicos Estamos de vuelta Después del corte Más largo de mi vida Amigo Te lo juro Fue el corte Más largo de mi vida Para mí fue Un corte Larguísimo Pero bueno Ya tenemos los materiales Para hacer Esto lo conseguí A pena Amigo Lo que me tomó Conseguir a la maldita Concha de su madre De la rata Conseguimos esto Unas cosas más Acá Vamos a dejarle esto Acá Esto acá Ahí Tengo más cosas De la forja Y acá conseguimos una rata De nivel 160 No la hemos tameado Pero ahí está Y estamos tomando Estamos tameando un anquilo De nivel 64 Porque por ahí había metal Entonces Si lo llevamos a domar O sea Lo dejé ahí Si se doma Nos lo quedamos Si no se doma Pues no es digno De estar en En nuestra familia ¿No? El caso es que Uff Amigo Lo que tuve que pasar Casi me muero por raptors Todo Te lo juro Todo Todo El sufrimiento Amigo Gracias a Dios No grabé Eso Porque se hizo Tan largo El episodio Si hubiese hecho Tan largo Y lo que tengo que editar Uff Bueno Ya estamos aquí Para hacer La maldita Cosa Creo que acá no es ¿No? ¿Hola? Aquí está Creo que se llama Recolector de gas ¿No? Gas Recolector Vaya Claro No me digas Que me falta No me digas que me falta No me falta cemento Mira la concheta Hermana Dime que tengo cemento acá No tengo cemento Pero tengo piedra Siquiera Está jodiendo Que tengo esto No se diga más Ya vuelvo Bueno chicos Ya volvimos Después de ese cortecito Ay que estresante Este jueguito Bueno la cosa es que Dejé haciendo esto Ya lo acabo De hacer Porque te juro Que si me faltaba algo Y miraba Ay no Me iba a matar Bueno Conseguimos eso Lo importante O sea Vamos a hacer ahora Vamos a buscar ahora Este gas Chicos Si la rata se metió Adentro del esto Y me da cosas acá Tenemos a nuestro propio Farneador de cosas Bueno Lo voy a dejar así Un rato No la voy a tamear todavía Pero lo vamos a necesitar Para conseguir madera Y toda esa hueá Entonces Creo que voy a buscar Esa mierda de gas Que está por ahí afuera Seguro de nuestra casa Que está Ya saben Está así saliendo Ay Si supieran cuánto Sufrí amigo Literalmente Se me crashó El juego Cuatro veces Tuve que Retrasceder Quinientos mil metros O sea Porque me retrocedía Cada vez que se crashaba Entonces Ay amigo Horrible Lo tuve que hacer Todo Quinientas mil veces Me cansé Vamos a hacer un GPS Por cierto Anoté en el mapa La entrada de la zona azul Entre comillas Pero está mal puesta Porque me fui por ahí Y casi me caigo A la zona roja Bueno Bueno vamos a apagar esto Así que nos vamos a Uy Uy Mejor reparamos esto Primero Como me va a faltar piel Amigo Como me va a faltar piel Y la armadura También hay que repararla Porque Ay amigo Vamos a hacer un culo de rap Nos faltó todo Te lo juro Uy el cosito El lumichucho se apagó Lo reparamos todo Una vez Porque De verdad Allá afuera Afuera de acá Es muy caótico Y voy a dejar las boleadoras Porque Que no me sirve mucho Pero eso sí Quiero tomar un buen espino De nivel Súper fuerte Porque estaba Mirando Estaba caminando Por ahí Me bajan del maldito Megal Megal No quiero que me estén bajando Los dinos No me jodas Si también Si también la enquilo Ah Ya sé que me iba a hacer De hecho No sé si Ustedes Que No sé si han visto Este mod ¿Me estás siguiendo? No sé Pero hoy lo voy a dejar Porque si se muere Se muere Vamos a hacer una farmeada De metal Fuera de cámaras Creo Porque el metal Es demasiado Equipo pesado Y molesto Para estar haciendo en cámara Así que fuera de cámara Voy a Andar farmeando metal Si es que Si es que no me da pereza Pero Quería hacerme Esta cosita Esta pistola No me jodas Que me falta cemento Una cosa es Vamos a hacer esa pistola Porque hace rato Que estaba usando Las malditas Pelotitas Para sacar A mis cositos Literalmente Me gaseó el juego O sea La trataba de dividir Como una criopod Para usarla Y se me gaseaba el juego Entonces tipo No podía Y ahora tengo que hacerme La arma El arma Para poder Disparar Estas pelotitas Ya ni siquiera las tengo Porque las tiré Y me estaban gaseando Del juego Así que vamos a hacer unas Unas 6 Para tener 12 Vamos a guardar esto Se va haciendo esto Esto aquí No sé ¿Cómo se llama? Painball Soulgun Se hace el inventario ¿En serio? ¿Cuál es la meta? Uy Es un polímero Mío Alto down Hacemos la pistola No sé si En el 3 O en el 2 Creo que en el 3 Y ahora sí Podemos guardar A nuestros dinos Porque hace rato Estaba dividiendo Cosas Y no Y no Me petaba Cada 5 segundos Me petaba El fueguito De mierda Pero entonces Vamos a ir a A recuperar Tranquilo Voy a recuperar Tranquilo Y guardarlo Que es suerte Méndez Ese también A lo que nunca me pasa Siempre se matan A mis dinos Y luego voy a hacer Un corte Para buscar Este Posito azul No, perdón Ay, yo me he hecho Un altúnico Ese posito Rosado Que trae gas Entonces Lo voy a guardar Y De ahí voy a buscar Ese Pozo de gas Así que nos vemos En un ratito Chicos Después de cortecito Ya agarramos Al maldito Tranquilo No sé cómo está Y justo arriba De nuestra casa O Se puede decir Por arriba De la Cerca De cerca Por la Por la subida De la zona azul Ya fui Y puse bien El marcador Encontré Esto de gas Entonces Mientras esté más cerca Mejor Así que vamos a Hacer esto Y si no me equivoco Cada que explote Es como un Hazard Cada que explote Se guarda Pero bueno Mira Así funciona Lo del Ser tranquilo Lo guardamos Y con control Lo sacamos Así funciona El mod Así podemos Dispararle de lejos Si no tenemos que Acercarnos Así como una criopod Y ahora vamos a Esperar un poquito A que lo del gas Funcione Aquí te da Uno Se puede saber Cuanto necesito Amigo No puedes ir Bueno chicos Voy a hacer un corte Voy a esperar Un culo de tiempo Que todo esto Se haga Y cuando Acabe De hacerse Todo lo que necesito Vuelvo Y Hacemos El traje Antirradiación Para finalizar El episodio Ya regreso Chicos Ya volvimos Después de una espera No se queda larga Pero volvimos Y ya tenemos 125 Que es lo que necesitamos Para la armadura Igual voy a Hacer Esta armadura Y quizás Espero un rato más Para hacerle una segunda Pero ya fuera de cámaras Así que vamos a volver Y Fuera de cámaras No solamente Haré lo de la armadura Sino que Farmearé un poco De metal Para Pues Muchas cosas Como la mesa química Y todo eso Y trataré Hacer un rifle Y farmear narcóticos Y etc Etc Porque hacer Esa cámara Es tedioso Y yo solamente Estoy Yo sé que Hay gente Que ve La serie Y sabe jugar Arc Entonces realmente No es muy necesario Mostrarlo Pero si algún día Quiere que muestre Algo simple Pues puedo hacerlo Pero Mayormente La gente que me está mirando Dice jugar arc Solamente estoy pasándola bien En un mapa nuevo Para mí Y Trataré de hacer Fuera de cámara Lo simple Y lo que tiene que ver Con el mapa Lo trataré de hacer Dentro O sea Jugando En cámara No, ni modo Y por ejemplo Esa rotorrata Simplemente es Darle miel Dije dormirla ¿No? Claro Pero dije dormirla Como tú Idiota que soy Es conseguir miel Y darle miel Cada vez que se meta Al esto Pero prefiero que se quede acá Porque si se me pierde Pues F ¿No? El caso es que ya tenemos Para hacer la armadura Y Y acabaría el episodio Y ya lo del metal Y lo demás Más Gas Ese Congelado Lo haré fuera de cámara Porque es bastante tedioso Y tampoco queremos Que se haga Demasiado largo Ya se hizo muy largo Pero Voy a cortar el video 500 millones de veces Bueno el caso es que Vamos a hacer la armadura ¿Cómo se llamaba? Ant Aquí está Aislante 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 Y tenemos todos los materiales Ojalá no nos falte nada Piel Eso y eso Así que hacemos eso Eso y eso Y ya tendríamos Haciendo La armadura Para ir Por Rocktrakes Imagínate Imagínate Ir a por Rocktrakes Y luego Ir No sé No sé No sé Pero vamos a hacer La falta en las cuevas Falta un montón de cosas Que tenemos que hacer Y ahí se acabó Maldito terremoto de mierda O que no es humano Bueno La cosa es que Tenemos la armadura Hermosa Contra la radiación Porque justo hace Hace ratazo Cuando estaba buscando Esta armadura Bueno no es armadura Estaba buscando Ratas Y cristal Me metí una zona de radiación Y casi me muero Al videota Entonces ya tenemos esto Vamos a necesitar Varios ganchos De estos Para subir A coger Los huevos De Rocktrake Por lo que he visto Todavía no sé Por dónde es Así que me voy a informar Para hacer el siguiente episodio No sé si el siguiente Iremos por Rocktrake O el siguiente Buscaremos Otra cosa que necesitemos Ya veremos Si en el siguiente episodio Voy a ir a hacer Los Rocktrake Creo que Faltaría también Hacer las cuevas Y todas esas cosas Y déjenme en los comentarios Si es mejor Ir Con Megalosaurios O ir con espinos A vencer a Rockwell Déjenme eso en los comentarios Déjenmelo saber Bueno espero que les haya gustado Y Denle like Si te gustó el video Suscríbete Si quieres Bueno Si no quieres Perderte más De esta serie De lo que va a pasar A continuación Y tú A ti te voy a llamar Jerry Ahí está Bueno Espero que les haya gustado Like Y suscríbete Para que no te pierdas Los siguientes videos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!